La facultad propone esto porque es válido, necesario trabajar en términos de la investigación. La maestría en comunicación y cultura, su fuerte es más que nada la investigación y en esa medida se cuenta con una planta docente, con un trabajo, con una trayectoria bastante sólida en términos de una perspectiva académica. Todos los docentes, todas las docentes de la maestría tienen un reconocimiento en general en forma de publicaciones e investigación en cuanto a la investigación. ¿Por qué es necesario? Porque hay un campo ahí que no se está explotando, si se quiere, en términos de investigación, que tiene que ver con la relación cultura-digital, la cuestión de comunicación y cultura, la cultura entendida como una urdimbre de significaciones, lo cual a su vez da un paso, si se quiere, para entender también la relación indisociable que puede existir entre ambas visiones, o sea, entre ambas conceptos, si se quiere, que serían los de comunicación y cultura. O sea, si bien la cultura tiene una parte pragmática, una parte objetual, sin embargo, la misma noción de cultura no puede consolidarse sin esta parte significacional. En esa medida y con el paso, si se quiere, con las tecnologías vigentes, las redes sociales, la cuestión en la que estamos muy inmersos ahora, donde ocupamos gran parte de nuestra vida, sumergidos en el Internet y en general en la computadora, hace falta también una suerte de exploración, buceo, más a fondo, en la manera en que se ha ido desplegando la cultura al interior del Internet, al interior de la web. Bueno, comunicación, obviamente, cultura, epistemología e investigación. Al ser una maestría en investigación se le da un fuerte componente teórico, claro, pero también un fuerte componente en la búsqueda de elementos significativos que permitan generar un objeto de estudio. Por un lado estaría, obviamente, la cultura, que ya lo dije rápidamente, la entendida como urdimbre de significaciones, la relación íntima que existe con la comunicación y la epistemología en términos de la relación sujeto-objeto-objeto-subjeto-cosujeto-coobjeto, qué sé yo, en la forma de acceder o construir, si se quiere, o observar las diferentes maneras de abordar o de extraer, en términos investigativos, diferentes temáticas en términos de etnografía virtual, cultura digital. Y, por último, la misma investigación, digo, basándose en la idea del fuerte componente investigativo o académico de los docentes, pues la idea es reforzar y generar todas las destrezas necesarias para que las y los estudiantes que opten por esta maestría puedan ingresar a observar y a generar toda una cultura investigativa en un terreno muy poco explorado o que apenas está empezando a explorar. En ese sentido, apelar también a la tradición de la universidad central en cuestión de la formación y capacitación de personas críticas y con eso, pues, con un fuerte componente académico, pero vinculado a la praxis y también al desarrollo de técnicas y de tácticas investigativas.